Música El objetivo de esta feria, como ustedes ya lo saben, es de difundir los beneficios y propiedades en la salud e incentivar el consumo y la producción del cultivo de la moringa. En ese entendido, también se organizó una charla a las 11 de la mañana, una charla sobre el cultivo. Tuvimos alrededor de 100, un poco más de 100 personas, ingreso libre que se realizó en la charla esta de moringa. Y a Dios gracias, con muy buenos resultados. Ha habido mucha gente que ha reservado plantines para dedicarse a la producción con Mercado Seguro, por supuesto. Y las grandes novedades que hemos presentado acá son el agua de la vida, que el Water Life, que ya lo conocen ustedes, que es una bebida fría que se la consume a base de moringa con stevia. Hemos mostrado experimentos en la purificación del agua con moringa. Por ejemplo, la semilla moringa se la pulveriza y se le echa el agua contaminada y en cuestión de una hora el agua está totalmente purificada. Hay muchas novedades que los visitantes han podido oírse realmente muy contentos después de este evento. Invitamos nosotros a todas las personas, no es necesario que sean técnicos agrícolas, agrónomos, cualquier persona con las sencillas ganas de producir con Mercado Seguro, tomen contacto con nosotros. Ustedes ya saben que estamos en la sede del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Nosotros les vamos a proveer los plantines, les vamos a dar capacitación, les vamos a dar asistencia técnica y les vamos a comprar la cosecha. Eso para quienes quieran ser productores. En el tema de las personas que necesitan curar de alguna enfermedad o los deportistas que quieren incrementar su masa muscular, las personas que cuidan de su dieta, que quieren tener una vida saludable, busquen, nosotros tenemos la moringa y la stevia, que son dos cultivos que se complementan magníficamente para darle todos los beneficios al consumidor. Personalmente he bajado 20 kilos, hace 5 años yo pesaba 100 y pico kilos, ahora estoy en los 80 kilos. Y es realmente, son realmente dos vegetales milagrosos que aparte de todos los beneficios que da, se puede decir que mejora la calidad de vida de los consumidores y por qué no decirlo de los productores. Esto es un temita más para enganchar con esto. Varias personas han hecho reserva de plantines de moringa y de stevia, pero no para consumirlos ellos, porque ellos ya lo consumen, sino para sus granjas. Ellos crían pollos, crían chanchos y crían vacas y chivos. Entonces el alto porcentaje de proteína que tiene la moringa, hace de que el animal, perdón, incremente de peso en menor tiempo. Esto se traduce económicamente con la ganancia de peso. Por lo tanto, están invitados todos a que puedan tomar contacto con nosotros y hacer la reserva de los plantines para producción con asesoramiento y mercado seguro. Gracias Enrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!